donde hoy por ejemplo hay un dato que es relevante y que nos debería estar preocupando a todos la pobreza infantil que ha ido en aumento las situaciones que estamos viviendo de carencias a nivel de salud pública las viven acá en Fray Marcos tienen problemas que se han ido agravando en los últimos años voy a decir algo y capaz que alguno después va a decir que no, que es mentira no hay medicamentos acá no tienen medicamentos y esa es la verdad acá quien requiere el servicio público de salud no se puede enfermar después de las 5 de la tarde, ¿puede ser? porque después de las 5 de la tarde, no te puede enfermar vos podés enfermarte hasta las 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde, no veníamos hoy en el viaje hablando con Cata, con Catalina que es una compañera que está cruzando su último año de magisterio en Florida y resulta que faltan docentes pero no porque no tengamos docentes en Uruguay o porque no haya docentes dispuestos a ir a cumplir con su rol, con su función al Instituto de Formación Docente de Florida porque no le han asignado las horas esa es la famosa transformación educativa de la que nos han hablado y Lord, no te no tengamos docentes en Uruguay porque en el alcohol le著 waren lo que hacen y bueno, ven a quienes ap Fitness o 2001